¡Suscríbete al canal! Lo primero que tenemos que decir es de dónde salimos, de dónde arrancamos, porque si alguien no contextualiza esto, pareciera como que Argentina hace 10 o 12 años estaba pasando un bello proceso de florecimiento del neoliberalismo y de pronto todo se terminó. No, no, no. Nosotros en el 2003 salimos de una situación, algunos calificaban como el infierno, donde había 25 puntos de desocupación en la República Argentina y en Tucumán, seguramente un poco más todavía. Y este gobierno, con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner y con José Alperovic en Tucumán, ha creado en la Argentina 6 millones de nuevos puestos de trabajo. O sea, el proceso de recuperación del trabajo genuino en la Argentina es un proceso constante desde el 2003 hasta acá. Y se ha recuperado también la industria nacional. Y ese viejo sueño de Juan Domingo Perón, de la burguesía nacional, de a poco se va reconstruyendo. Entonces, digo, lo primero que tenemos que decir es que hemos mejorado nuestra situación en comparación con los últimos 10 o 12 años. Y seguramente hay cosas que mejorar y cosas que terminar de... Porque, digamos, hoy estamos en Tucumán en 6.5, 7 puntos de desocupación, si no me equivoco, pero estamos todavía seguramente muy lejos de lo ideal. Siempre que haya un desocupado en la provincia, los políticos tenemos que estar muy preocupados. Entonces, las políticas activas tienen que ver con eso, ¿no? Primero con la inclusión social y con ir de a poco llegando al pleno empleo. Y también con el combate al trabajo en negro, que es otro de los grandes flagelos que sí vivimos en Tucumán y tenemos todavía altos porcentajes. Entonces, creo que contextualizando todo podemos entender qué realidad estamos viviendo hoy. Lo que estamos planteando en el programa es cómo hace el Estado para plantear un programa productivo, proactivo con el sector privado. ¿Qué debería ofrecer el Estado? Porque si vos sos legislador el día de mañana decís, ¿cómo legislador? ¿Qué votaría? ¿Qué leí? ¿Qué apoyaría yo que haga el Estado para que el sector privado invierta? Yo creo que el Estado debe ser un Estado presente, fuerte y activo. Y ese Estado debe ofrecer al sector privado la posibilidad de que pueda invertir con seguridad y con tranquilidad para que pueda también ganar. Porque sabemos que nadie invierte filantrópicamente, digamos, por hacerlo y nada más. Y creo que las condiciones de a poco se van dando y hay que asegurar también desde la legislatura, en mi caso, si soy electo legislador, condiciones para, por ejemplo, generar parques industriales. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no uno. Muchos parques industriales diseminados en lo largo y ancho de nuestra provincia, porque si no también lo que criticamos del centralismo porteño terminamos haciendo lo mismo acá. Entonces todo está a la vuelta de San Miguel de Tucumán o del Gran Tucumán. ¿Y qué pasa con el interior profundo? Entonces creo que esa es una de las salidas, generar exenciones y posibilidades de que se empiecen a desarrollar parques industriales en Tucumán. Pero también tenemos que decir, Pedro, que tenemos unos desafíos importantes y muy cercanos. Por ejemplo, con nuestra industria madre, la industria azucarera, fundamentalmente con el alcohol que vino al lado de esto, digamos el etanol, porque si logramos estos dos puntos del 10 al 12% de inclusión de etanol en las naftas, vamos a tener un avance importante en lo que es... Bueno, el sector azucarero es uno de los sectores donde podemos pensar en un mayor desarrollo. Pero yo te tiro dos más. Seguir promocionando algo que creo que es por ahí la vedette de la exportación tucumana, que es el arándano, con fruta fresca, llegando en muy pocas horas a las góndolas en Estados Unidos. Y el otro gran desafío es lograr que nuestro limón, que el limón tucumano, ingrese en el mercado norteamericano. Creo que con esos tres elementos de tres, digamos, la industria madre y dos espacios tan fuertes como el citrus y el arándano, vamos a lograr también condiciones y mejorar nuestras posibilidades productivas y laborales. José Luis Ruiz, tu posición sobre el tema. Bueno, primero muchas gracias por tu invitación, Pedro. Mi visión no es la misma que la que comenta acá el señor. La tasa de desempleo en Tucumán en el primer trimestre es de 8 puntos y la tasa de subocupación demandante es de 5.5, que se agrega, si se agrega a la anterior, nos da un serio problema en la fuerza laboral. A mí no me gusta hablar de mercado de trabajo, sí de fuerza laboral. 35.000 personas desocupadas es lo que reconoce la encuesta permanente de hogares en el primer trimestre. A esto hay que agregarle otras 30.000 personas con problemas de subempleo porque no se puede mantener una persona haciendo changas. Las personas que hacen changas figuran finalmente como ocupados en los registros para el Estado. Y esto da un total de 65.000 personas con problemas de empleo solo en el área metropolitana. ¿Más los que ingresan al mercado laboral todos los años? Más los que ingresan, bueno, están ingresando alrededor de 15.000 personas. Pero a esto hay que agregar un recálculo que debería publicarse también, en su época se lo hacía, el recálculo de tener en cuenta a los que reciben planes del Estado como personas desocupadas. Hoy las personas que reciben planes del Estado son contados como personas ocupadas. De manera que si este universo se agrega de 15.000 personas más, se llega a una cifra de 80.000 personas con problemas de empleo solo en el área metropolitana. Bueno, ¿cuáles son las respuestas que esta gente espera del Estado? Estas personas, estos ciudadanos. El primer problema que, desde mi juicio, está en la base de todos los problemas que tiene la provincia de Tucumán, tiene que ver con la educación. Tenemos dos problemas con la educación, un problema de retención, solamente 43 de cada 100 chicos del colegio secundario lo terminan, y el otro problema es un problema de calidad. Todas las pruebas de evaluación nacional de Tucumán dan por debajo del promedio nacional. Una sociedad con el 60% de personas que no han terminado el secundario, con apenas el 3% de universitario y el 0,8% de gente que tiene algún estudio de posgrado, significa una provincia que en esas condiciones no va a despegar, ni laboralmente, ni productivamente, ni culturalmente, ni políticamente. Así que para mí el primer problema tiene que ver con mejorar urgentemente la calidad educativa, y para esto estamos proponiendo la creación de un Consejo Provincial de Educación, no como un órgano administrativo burocrático, sí como un foro de discusión donde estén presentes padres, alumnos, docentes, autoridades del ministerio, las universidades, pero también la ciudadanía. Acá tenemos un problema básico en el tema de educación, que hasta que no mejore esto, no van a mejorar las oportunidades de la gente. Yo personalmente tengo publicado un trabajo estadístico que prueba que la única variable que mejora estructuralmente la distribución del ingreso de un territorio es la mejora en el nivel educativo de la gente. Bien, mejorando el nivel educativo de los ciudadanos, ¿cómo hacemos después para que ingresen al mercado laboral? Hay que generar las condiciones para que se multipliquen las ofertas de trabajo. Por supuesto, esto debe ser una alianza pública. ¿Qué es la herramienta que tiene el Estado? El Estado tiene muchísimas herramientas. Por un lado tiene la herramienta de devolver parcialmente impuestos a aquellas empresas que acrediten haber reinvertido su renta o parte de su renta y que hayan acreditado la creación de por lo menos un puesto de trabajo. Tiene también la herramienta de apoyo, un apoyo muy decidido a las pequeñas y medianas empresas. Yo en otra ocasión que te visité te comentaba que 7 de cada 10 puestos de trabajo lo generan las pequeñas y medianas empresas. Si no apoyamos al empresario local, al que ha nacido acá, al que la pelea todos los días acá y al que seguramente se va a morir con su empresa en Tucumán, no vamos a poder resolver el problema de empleo. Por otro lado, yo diría, Pedro, que hay una cuestión fundamental que hace muchos años que no se discute en Tucumán y que tiene que ver con la matriz productiva de Tucumán. Si hay algo que no ha cambiado en Tucumán es la composición de la matriz productiva. Y esto se ve porque el peso específico que tiene cada subsector económico en el Producto Bruto Geográfico de Tucumán está intacto. O en el mejor de los casos ha sufrido una variación desfavorable porque el sector gobierno ha avanzado 4 puntos, hoy representa 26% por el salto en la cantidad de empleados públicos que hubo en el 2011. Pero recién decía Ignacio que el sector azucarero tiene hacia adelante un salto productivo muy importante. O sea que si el corte de alcohol en las mnastas es del 10 al 12% el sector azucarero puede generar más mano de obra y más riqueza. Sí, Pedro, pero al día de hoy tenemos en Tucumán una economía que está reprimarizada. Seguimos dependiendo de la caña de azúcar y del limón. Porque las industrias que tenemos... Bueno, el alcohol sería un producto... Obviamente que es una salida muy interesante. Pero quiero decir que al día de hoy la industria de Tucumán es una agroindustria vinculada a la caña y al limón. De manera que por una cuestión climática nos toca, o por precios bajos del mercado internacional, nos toca que se ven afectados estos dos cultivos y la economía de Tucumán se cae. Lo que estás diciendo es que tenemos demasiada dependencia del clima y del mercado internacional. Lo que estoy diciendo es que hay que discutir la reconversión de la matriz productiva y tenemos que poner énfasis en un desarrollo sostenido de aquellos sectores que sean intensivos en tecnología y conocimiento. Esto es muy importante. Nosotros estamos proponiendo que se reemplace la actual Secretaría de Ciencia y Técnica por una agencia de desarrollo de ciencia y técnica a nivel provincial. ¿Qué cambiaría aparte del nombre? Cambiaría muchas cosas. En primer lugar, necesitamos elaborar por consenso un programa de desarrollo de ciencia y técnica. Esto al día de hoy está en responsabilidad de quien sea el secretario de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Nosotros proponemos un directorio donde estén representadas las universidades, los organismos técnicos que tienen residencia en la provincia, el sector privado y, por supuesto, la ciudadanía. Entre otras cosas, esta agencia de desarrollo tecnológico debería tener las siguientes funciones. Primero, elaborar un programa de desarrollo científico-tecnológico que la provincia necesita para desarrollar tecnología de punta. Llámese industria farmacéutica, de comunicaciones, electrónica, etc. En segundo lugar, esta agencia también debería administrar un fondo de inversiones para proyectos de I más D. Proyectos de I más D son proyectos de investigación y desarrollo. La provincia debe proveer este fondo, pero lo va a recuperar con las patentes, por los derechos de patente, una vez que estos desarrollos se puedan vender al extranjero. Y finalmente, disculpame, Pedro, también puede promocionar la instalación de polos tecnológicos a lo largo de toda la provincia. El problema es que en estos 12 años el empleo industrial ha bajado sostenidamente. Hace 5 trimestres que la tasa de desempleo viene subiendo en Tucumán de forma sostenida. El último trimestre que no había descendido fue el segundo trimestre del año 2013. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay que mejorar la educación, pero desde el Estado también hay que promover la reconversión de la matriz productiva y sobre todo sostener y desarrollar sectores intensivos en tecnología y conocimiento. Ignacio, evidentemente que hay muchas herramientas. Hay que decidir cuál es el modelo de desarrollo de Tucumán. Y de esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Sin duda. Yo creo que el modelo de desarrollo de Tucumán está vinculado fundamentalmente a la inclusión social, porque de nada sirve el desarrollo productivo y en esa visión neoliberal de la copa que derrama, que creo que está absolutamente superada, pero no solamente en la Argentina, en el mundo. Sí, hasta el Fondo Monetario ya acabó de comenzar. Exactamente. Acababa de ingresar un keynesiano al Fondo Monetario que era asesor de Obama. Vos lo dijiste. Hoy hasta los organismos internacionales de crédito, normalmente copados históricamente por la visión monetarista de la escuela de Chicago, hoy tiene una apertura distinta y una visión distinta. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que, y especialmente los que venimos y abrevamos del pensamiento nacional y popular y del peronismo, de que esto no es la copa que derrama, sino la movilidad social ascendente. Y la movilidad social ascendente implica que los de abajo van empujando todo hacia arriba. Entonces, creo que este gobierno, tanto nacional como provincial, ha apuntado al lugar que debe apuntar, que es apuntar, a fortalecer y a incluir a los sectores que estaban excluidos de la Argentina de los 90. A esa Argentina a la que algunos quieren volver. En Buenos Aires, digamos, a nivel nacional con sus candidatos y en Tucumán también con el correlato que tienen de candidaturas. Pero el pensamiento más sensato es aquel que dice que en realidad hubo políticas de primera generación y ahora vienen las de segunda generación, que es aquel que fue por el Estado contenido para que no se mueva de hambre, pueda alimentar, hoy necesita incluirse al mercado laboral formal y obtener la libertad para tomar sus decisiones. Exactamente, pero en su momento hubo que tomar decisiones que implicaban eso. Contener e incluir. Ahora hay que buscar la manera, y lo estamos haciendo, y creo que es la etapa que viene en la Argentina, de la posibilidad de que a través de inversiones comunes y también de la inserción en el mercado laboral de vastos sectores de la población, podamos llegar a esto que decías vos. Pero digo, siempre pensando en la inclusión social y siempre pensando en la movilidad social ascendente, que creo que es básico para poder construir una Argentina mucho más igual, una Argentina mucho más justa, que de a poco va volviendo. O sea, que si vos sos legislador, estás asumiendo el compromiso de que asumirías que hay que hacer una política impositiva diferencial para que invierte, que necesitamos líneas de crédito para las empresas. Necesitamos discutir el modelo educativo para que el chico salga con las herramientas del mercado laboral. Absolutamente. O sea, reconoces que son los temas centrales. Incluso te digo que para la redistribución de la riqueza, Pedro, para una real redistribución de la riqueza, necesitamos una reforma impositiva. Y creo que es el paso que viene. Bien. Bueno, José Luis. Yo, la verdad que, diciendo parcialmente con lo que está diciendo acá el señor, uno de los graves problemas que tiene la economía de Tucumán en la altísima concentración que tiene, y esto se ve en distintas áreas de la economía, desde la concentración de la tierra hasta la concentración de las propias empresas. Fíjate, te voy a dar un dato estadístico. ¿Vos sabías que en Tucumán el 97,5% de las empresas tienen menos de 200 empleados? Es decir, no ha habido un proceso por el cual las microempresas se transforman en pequeñas, las pequeñas en medianas y las medianas en grandes. Hay un proceso, hay una estructura económica hiperconcentrada, y veamos si no la caña de azúcar, el arándano, en cuántas manos están estos cultivos, que son cultivos que supuestamente hacen crecer de una manera interesante la economía de Tucumán. Lo que sí digo es que Tucumán ha tenido durante los años 2003 al 2007 crecimientos económicos muy importantes, de alrededor de 9 a 10%, lo que llamamos en economía tasas chinas. Sin embargo, hoy Tucumán tiene una pobreza del 35% solo en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán. Entonces, decir que hemos tenido una política de inclusión en la provincia de Tucumán, que en realidad, si vos me preguntás a mí, tenemos un gobierno que desde el punto de vista ideológico me parece que es un conservadurismo populista. Y en esto se diferencia del pensamiento nacional y popular a nivel nacional, me parece que es así. Les agradezco a los dos. Volveré a pensar públicamente el tema. Después de este bloque, Osvaldo Jaldo, quienes quieran volver a ver el programa, alguno de los bloques, www.yconpalabras.departidatv.com. Ya volvemos.